Hola señores, por ahí Se llama la bandera del Mencho, compadre Ahora en las cámaras del Campo Paco, por ahí saluditos Somos los nuevos Andres, compadre Deme a tiempo, mi tigre Así nomás, señores Qué bonito es Michoacán Eso es lo que siempre dice aquel señor de los gallos Cuatro letras sonará Cuando ande con los guaches cotorreando por el barrio Por los rayos Puras claves manejamos en la ciudad o en los ranchos Grupo elitme respalda Cuando se trata de pleito con el gobierno contrario Camionetas brindadas Equipadas con pura gente pesada, civiles y de soldados Manejamos La bandera de Don Mencho, cien por ciento michoacano Y esto es La bandera del Mencho, compadre Sigue salando, señores El señor miedo yo soy Doble R es mi clave pa' que lo vayan sabiendo Siempre listos pa'l topón Puro cartel de Jalisco al orden del señor Mencho Mucha gente Los que cuidan los terrenos de aquel señor del Palenque El gobierno me busca Cuando me topan de frente se bajan y me saludan Pues traigo en la cintura Una super bien bajada con la imagen de San Judas Por una perla Me la llevo navegando Por si alguien tiene una duda Y así nos va, señores ¡Ánimo! Ahí quedamos, compadre por ahí ¡Saludos!